Estamos muy contentos primero de estar transitando una semana de cine con muchísima visita de público, con grandes invitados, con proyecciones sobre todo de cine nacional y salteño, que ha tenido muy buena convocatoria en el cine ópera, en la cine cultural, en la Fundación Salta. Así que realmente agradecidos con la ciudadanía. Una semana de cine que además se desarrolló en Orán, en Tartagal, en Embarcación, en el municipio de Cafayate, que nos permite tener una mirada federal, como nos pide el gobernador. Posteriormente me preguntaba por el mes, es un mes muy activo, el mes de julio, sabemos que en apenas una semanita están empezando las chicas y los chicos merecidos receso escolar y vamos a tener muchísimas actividades vinculadas a las dos semanas de vacaciones. También pensando en el turismo que va a visitar nuestra provincia y sobre todo nuestros museos, preparándonos en cada uno de los museos provinciales de la ciudad de Salta y de otras localidades, como ser Tartagal, Campamento Vespucio, Rosario de la Plantera, Cachi. La idea es estar lo mejor preparado, pensando en los chicos de vacaciones, posteriormente en los turistas. Vamos a estar haciendo también entrega en el mes de agosto de los premios vinculados al Fondo IDEA, el fondo que tiene que ver con el sector audiovisual que el gobierno de la provincia ha lanzado, que por segundo año consecutivo permite que producciones locales tengan un apoyo público para su fundeo, así que tiene muchísimas actividades el mes de julio. Y le consulto, ¿qué piensa de esto de lo que es unir el cine mudo con la música en vivo, lo que se está juntando aquí la orquesta de la Escuela de Música también? Hoy nos acompaña la orquesta de la Escuela de Los Judiches, muy agradecidos con esa participación, estamos con presencia de grandes invitadas, entre ellos Lucrecia Martelli, y vamos a tener la posibilidad de hablar sobre la importancia de los archivos, cómo los archivos privados y públicos sirven para la construcción de una memoria colectiva, y como bien decía, la gente va a tener la posibilidad de ver imágenes, proyecciones, a las cuales la orquesta de la Escuela de Los Judiches le va a poner música en vivo, como solía ser el cine hasta la década del 20 al menos, cuando empezó el cine sonoro, así que la experiencia a la que no estamos acostumbrados, una actividad que vemos, la sala está llena realmente para poder disfrutar de este momento y abrir archivos.